¡Deutscher Busfahrmeister! ¡Deutscher Busfahrmeister! ¡Deutscher Busfahrmeister! ¡En civil! La semifinal de Champions contra Real Madrid y Bayern München. Un encuentro que está captando toda la atención a nivel de fútbol europeo y el fútbol mundial. Una semifinal que sin lugar a duda puede decirse que aquí va a salir el campeón de la Champions. No dudo en decirlo. Y bueno pues hoy en este video análisis vamos a hablar sobre un top de jugadores que han militado para ambas instituciones. Son dos de los equipos más grandes de Europa. Ambos con un gran palmarés en sus ligas. Tanto en las ligas locales como en Champions League y otras competiciones. Bayern München y Real Madrid pues tienen un objetivo en esta temporada y es llegar a la final de Wembley. Los dos titanes del fútbol pues han demostrado ser equipo consistente, sólidos y pues hoy han tenido buenos jugadores y grandes jugadores en sus filas. Y hoy pues hablaremos de ello. Y bueno pues aquí acompañado de mi hermano Ricardo pues empezaremos a hablar sobre lo que son estos jugadores que han tenido un pasado o un presente en ambas instituciones. Arranquemos Ricardo, ¿qué nos comentarás? Pues mi amigo, el primer jugador que vamos a mencionar en este ranking top es la leyenda del fútbol alemán. Estamos hablando de Paul Breiner, el lateral izquierdo que a veces también jugía como medio centro. Pues comienza su trayectoria en las equipos inferiores del Bayern de Múnich y luego en la temporada 1970-1971 sube al primer equipo. Estando en el Bayern pues ya sabemos todo que lo ganó absolutamente todo lo posible que se podía ganar en aquella época, sobre todo en la tran recordada el triplete de las tres Champions consecutivas. Y entonces en la temporada 1974-1975 decide ir a probar suerte al equipo de los merengues del Real Madrid a cambio de la ridícula suma a gusto de 1.5 millones de euros. Bueno, porque eran las cosas de aquellos años, ¿verdad? Pero bueno, luego solo subo una temporada con el equipo del Real Madrid, después pasa el equipo del Eintracht de Braunschweig en el 77-78 y después de eso pues viene a hacer carrera otra vez al Bayern de Múnich y después, bueno, finalmente se retira con nuestro equipo bávaro en la temporada 83-84. Hablando de los números y estadísticas de Paul Brainer pues tanto en el Bayern de Múnich como en el equipo del Real Madrid, mis amigos pues tenemos que en el Bayern disputó 352 partidos anotando 110 goles y haciendo 41 asistencias. En el equipo de los merengues jugó 100 partidos, exactito, 100 partidos anotando 10 goles y haciendo una asistencia. En cuanto al tema de los títulos ganados tanto en el Real Madrid como en el Bayern de Múnich, pues como dije, en el Bayern lo ganó absolutamente todo lo que se podía ganar en aquella época, destacándose las cinco Bundesligas, dos Copas de Alemania, una Champions League, que él fue parte de la última Champions League de aquella época seguida de la temporada 75-76-77, si bien recuerdo, y pues también fue mejor futbolista del año en 1981. Con los merengues solamente ganó una liga y una Copa del Rey. Y si hablamos propiamente a gusto de los enfrentamientos pues que pudieron ocurrir o que ocurrieron siendo jugadores del Bayern contra el Madrid o del Madrid contra el Bayern, pues solamente está aquel partido de las semifinales de la Champions League de 1975-76, específicamente el partido de vuelta en el partido de ida. No fue convocado nuestro Paul Breitner, pues en este partido de vuelta el Bayern lo ganó 2-0 y según lo que estaba leyendo la prensa, la afición bávara no le perdonó haberse ido al Real Madrid, que fue una gran... fueron demasiados los pitazos que le estaban haciendo al jugador alemán, así que muy probablemente eso le incomodó e influyó, perdón, para que el Bayern pues ganara ese partido y pasara a la siguiente ronda del torneo. Mi amigo, pues te dejo para que nos cuentes acerca del siguiente jugador en este ranquillo. Ok, muchas gracias Ricardo. El siguiente jugador del que hablaremos a continuación es de C. Roberto, aquel gran brasileño, todos lo recordamos también, que bueno, en un inicio llamaría la atención del Real Madrid durante... jugaba pues en la Liga Brasileña en 1996, el entonces presidente del Real Madrid pues lograría su fichaje, sin embargo pues el volante zurdo no destacaría mucho en el equipo pues ese periodo de dos años o dos temporadas que estuvo en España. Al año siguiente fue transferido al Bayern Leverkusen, donde permaneció otros dos años antes de ser fichado por el Bayern Múnich. Ya estando en el gigante alemán, pues se asentó, jugó seis temporadas con nosotros, haciéndolo de manera muy regular y participando pues también de manera regular en el once inicial. Dentro de los triunfos o títulos que tuvo con el Bayern Múnich, pues tuvo Bundesliga y Pokal de 2003, 2005, 2006, 2008 y si notan ese salto entre 2006 y 2008, no es que el Bayern Múnich no haya ganado la Bundesliga, sino que ese salto es donde pues él regresó al Real Madrid, volvió al Bayern Múnich, entonces tuvo ahí bastantes conflictos en esa temporada, al final de la temporada 2006 y que era 2007, por algunas diferencias, si se puede decir así, en cuanto a las críticas, tanto hacia el jugador como él, hacia el estilo de juego del equipo, diciendo que el equipo tenía problemas y que el Bayern Múnich iba a tener problemas a futuro y que no le veía, como que el equipo pues levantara cabeza. Sin embargo, la situación fue distinta, el Bayern Múnich se consolidó como un equipo 100% ganador, luego si Roberto regresa al Bayern Múnich a finales de mayo de 2007, después de estar en Santos de Brasil, ganó el campeonato del Paulista en ese año y en 2007 pues regresa al Bayern Múnich, lo que sería pues, estuvo 2007 y 2008, para 2009 pues se daría su salida hacia el Hamburgo, ya que igual Bayern Múnich no quiso renovarlo, parece que su segunda época o su segundo ciclo para el Bayern Múnich no fue tan satisfactorio, pero pues forma parte de lo que son las leyendas del fútbol pues que estuvieron en ambos equipos. Y bueno Ricardo, cuéntanos, ¿quién sigue ahora? Pues a gusto, en el siguiente, en la séptima posición de este ranking top tenemos a nada más y nada menos, por favor todo el mundo de pie, para el señor Arjen Robben, Mr. Wembley se mete en este ranking top y hablando rápidamente acerca de la carrera de Arjen Robben, pues todos sabemos que comenzó su camino futbolístico en su natal Groningen, Países Bajos, luego pasa al PSV Eindhoven, luego al Chelsea en la temporada 2004-2005, pues estando en el Chelsea y el Real Madrid se fijan en él, en la temporada 2007-2008 lo ficha a cambio de 35 millones de euros. Bueno, estuvo un par de temporadas en el equipo de los blancos y luego en la temporada 2009-2010, nuestro Bayern Múnich le pesca, le echó el ojo encima y a cambio de 25 millones de euros cambia los colores de blanco a rojo y pues bueno, empieza a escribirse la magia, empieza a escribirse la historia. La última temporada de nuestro Arjen Robben fue la 19-20, que lastimosamente para mí pues creo que lo tuvieron que haber dejado bien, perfectamente hubiera alcanzado la Champions que se ganó en esta temporada, pero bueno, eso es un hubiera, quién sabemos, y pues tenemos que finalmente Arjen Robben se retira a la temporada 2021-2022, luego de haber estado un periodo inactivo, después pasó de nuevo al Groningen de su país natal, como dije, y pues ahí decidió que ya era hora de colgar los botines. Hablando de los números, pues de lo jugado entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, con nuestro Bayern de Múnich, una leyenda absoluta, 309 partidos, 144 goles, 101 asistencias, en el Real Madrid disputó 65 juegos, haciendo 13 goles y 15 asistencias. Los trofeos ganados, uff, me voy a cansar, pero bueno, ganó 8 Bundesligas, 5 Copas de Alemania, por supuesto la Champions League de 2013 con aquel golazo en la final de Wembley ante el Borussia Dortmund, una Supercopa de la UEFA, 4 Supercopas de Alemania, y los números con el Real Madrid, pues fueron una liga y una Supercopa de España. Arjen Robben es de esos jugadores en este ranking, mis amigos y a gusto, que pues los 4 partidos que tuvo la oportunidad de chocar con el Real Madrid, o viceversa, de alguna forma, decirlo de alguna manera, pues todos los partidos los disputó con la camiseta del Bayern de Múnich y destacamos, hablamos primero de las aqueas semifinales de la Champions League de la temporada 2011-2012, que se gana en penales luego de haber empatado 3-3, pues tenemos que Robben fue titular en el partido de ida y en el partido de vuelta hace el gol de penal al minuto 27. Luego tenemos otras de las semifinales de la temporada 13-14, pues aquea semifinales desastrosas donde nuestro Bayern de Múnich cae eliminado en un global de 5-0. Robben fue titular en los dos encuentros, en la temporada 2016-2017, en los cuartos de final, también Robben tuvo participación en ambos partidos, siendo titulares en los dos encuentros, reciendo una tarjeta de María en el partido de vuelta al minuto 101. Y finalmente, pues tenemos que participar en las semifinales de la temporada 2017-2018, donde fue titular en el primer partido, pero sustituido al minuto 8, por un tema de lesión, me recuerdo exactamente qué fue lo que sucedió, y pues, tristemente, no pudo ser convocado ni ayudar a nuestro equipo en el partido de vuelta, donde caímos derrotados en un global de 4-3. Mr. Wembley, una leyenda absoluta, qué bueno que su nombre tenga más bávaro que merengue, me alegra muchísimo gusto, y bueno, te dejo la palabra para que hable del siguiente jugador en este talk. Así es, así es, Ricardo, y pues todos recordamos a Argen Robben, y no lo vemos con otra camiseta que no sea la del Bayern Múnich. Definitivo. Ok, el siguiente jugador del que les voy a hablar es de Hamid Attington, bueno, tuvo un paso corto, bueno, cuatro temporadas, estuvo en Bayern Múnich, pero tuvo un paso corto por el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, pues, no logró capitalizar o demostrar esas grandes cualidades que tuvo durante el juego en Alemania, con el Bayern Múnich, y lo único rescatable que sacó de su paso por Real Madrid, pues, fue el tema de ser vendido por 3 millones y medio de euros al Galatasaray de Turquía. Pero, su paso, o las cuatro temporadas que estuvo en el gigante alemán, pues, ganaría dos Bundesligas, dos Pokal, la de 2007-2008, 2009-2010, una Supercopa de Alemania, 2010-2011, llegaría del Schalke 0-4 al Bayern Múnich por 4 millones de euros. Como jugador del Bayern Múnich, como les comentaba, fue una pieza fundamental en el equipo, siendo esencial por esa banda derecha completamente suya, destacando por ser un jugador polivalente, sus cualidades futbolísticas, como la gran velocidad que demostraba en la cancha, ese regate, pues, dejaba a todo el mundo doblado, disputó la final de Champions de 2010, en el estado de Santiago Bernabéu contra el Inter de Milán, pues, desastrosamente perdíamos 2-0, y el 19 de mayo de 2011, pues, se hacía oficial, como mencionaba al inicio, su paso hacia Real Madrid, donde estaría, pues, cuatro años más. Y bueno, pues, esto es lo que tengo para comentarles sobre el jugador. Para mí, pues, siempre pesa más el papel o el desarrollo que tuvo en nuestro equipo que entra a Madrid. Vamos, Ricardo, ¿qué jugador sigue? Cuéntanos. Nos estamos esperando ya. Augusto, tenemos un jugador que la relación es 50-50, amor-odio, definitivamente, cuando escuchen el nombre van a ver por qué lo digo. Se trata de Toni Kroos, el mediocampista alemán, pues, que... Antes de hablar mal de él, pues, comencemos con la trayectoria, pasó por las categorías inferiores del Bayern de Munich, hay un pequeño préstamo al equipo del Bayern Leverkusen en la temporada 2008-2009, luego de este préstamo, pues, regresa a nuestro equipo bávaro, luego un par de temporadas por ahí, pero en la temporada 2014-2015, el Real Madrid decide pescarlo a cambio de 25 millones de euros y la conocidísima polémica de las palabras de Uli Genes, que no vas a ser un jugador de clase mundial y que por eso no te vamos a dar el salario que querés, entonces Kroos, pues, decide tomar sus maletas e irse rumbo a la capital española, donde, pues, ya voy a mencionar los números, le ha ido bastante bien al jugador alemán jugando con nuestro Bayern de Munich, y, mis amigos, pues, ha hecho 205 partidos, anotó 24 goles y hizo 49 asistencias, mientras que con los merengues, pues, uff, números impresionantes, jugando 459 partidos, haciendo 28 goles y 96 asistencias. En cuanto al tema de los títulos, también otro que, pues, como dije, le ha ido súper bien, ganó tres Bundesligas con nuestro Bayern de Munich, tres Copas de Alemania, una Supercopa, la Champions League, por supuesto, la del 2013, la Supercopa que le siguió posterior a ese trofeo, y cerrando su participación con el Bayern, pues, también ganó el Mundial de Clubes. Con los merengues, pues, ha ganado tres Bundesligas, una Copa del Rey, cuatro Supercopas de España, cuatro Champions League, cuatro Supercopas de Europa, y cinco Mundialitos de Clubes. Interesante con los números de Toni Kroos, en cuanto a los duelos Real Madrid-Bayer y Bayern-Real Madrid, pues, ha disputado dos vistiendo la camiseta de los bávaros y dos la camiseta de los merengues, siendo las semifinales de la temporada 2011-2012, el justo partido que mencionaba antes, el 3-3, que el Bayern gana por penales, en el duelo de ida, pues, Toni Kroos no fue convocado, mientras que en el partido de vuelta, donde nuestro Bayern gana 2-1, pues, él falló uno de los penales de la tanda de penaltis, y que, pues, ¡Uf! ¡Qué cosas esas! ¡Qué buenos recuerdos! Luego nos vamos a las semifinales de la temporada 13-14, pues, como dije, yo creo que ya ni voy a mencionar en esas semifinales, pues, Toni Kroos fue titular en ambos partidos donde caíamos derrotados. Vistiendo ya la camiseta del Real Madrid, el primer partido en la temporada 2016-2017, que fue en los cuartos de final, pues, disputó ambos partidos, en el partido de ida, pues, destacado, recibió una tarjeta María al minuto 44, y al partido de vuelta, pues, tuvo que salir sustituido al minuto 114. Y finalmente, pues, en las semifinales de la temporada 2017-2018, donde, pues, caímos 4-3 en el global. Toni Kroos fue titular en ambos encuentros. Como dije, un jugador, pues, que ha tenido la oportunidad de vestir tanto los colores del Bayern como los colores de nuestro... Perdón, de la... Sí, del Real Madrid y de nuestro Bayern de Miones y ahorita va a ser probablemente su quinta participación y vamos a ver cómo se decanta todo este tema. A gusto, mi amigo, pues, pasemos al siguiente jugador en este ranking top para ver de quién se trata. Ok, gracias Ricardo. El siguiente jugador es otro de los jugadores que también generó cierta polémica mientras era un jugador activo y es nada más y nada menos que Xavi Alonso. Ok, Xavi Alonso, pues, sabemos que sus inicios en el fútbol ya como un jugador altamente destacado es el Real Madrid. Hablando o saltando a lo que era el año 2014, él ya había firmado su renovación de contrato hasta 2016, pero el 29 de agosto de 2014 se anunciaba oficialmente el traspaso hacia el Bayern Múnich por 10 millones de euros y un salario de 10 millones de euros nada más que por dos temporadas, ¿verdad? Su deduc fue a cabo pues al día siguiente en un empate 1-1 entre Bayern Múnich y el Schalke 0-4 y algo que sí quiero recordar es 27 de septiembre de 2014 el partido contra el Colonia Xavi Alonso rompía lo que era un récord en Bundesliga en cuanto a más pases completados o la serie de pases completados con 196 pases sabemos que fue un jugador súper súper destacado en cuanto al tema de la movilidad en la cancha otra de las cosas es que anotó su primer gol con el Bayern Múnich el 18 de octubre de 2014 un tiro libre en aquella victoria por 6-0 ante el Verden Bremen más de esto pues en febrero de 2015 pues tuvo su partido número 100 en Liga de Campeones en Champions League fue expulsado tras una segunda amonestación en ese empate 0-0 contra el Schalke en lo que era el partido de ida si no me equivoco era de octubre de final también anotó su cuarto gol otro tiro libre en ese partido ese fue contra el Porto en un triunfo de 6-1 también en el partido de vuelta de cuartos y avanzábamos pues a la semifinal en esa temporada también otro de los datos importantes pues el 26 de abril Bayern Múnich se proclama campeón de Bundesliga ese fue su primer título con el gigante alemán y pues donde ganaría 3 3 trofeos de Bundesliga la temporada 2014-2015 2015-2016 2016-2017 también ganaría la Pokal la temporada 2015-2016 y la Supercopa Alemana 2016-2017 y pues ya anunciando su retiro fue al final de la temporada 2016-2017 y también pues lo traemos aquí un gran jugador visto las dos camisetas y hablábamos lo que era ese cruce que hubo porque fue casi simultáneo contemporáneo con el cruce entre Tony Cross y Charly Alonso al cambiar el equipo ¿verdad? así es y bueno si han llegado hasta esa parte del video no olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video y también en la caja de descripción están nuestras redes sociales somos el gigante de Man Honduras el fan club oficial del Bayern Múnich en Honduras también está el formulario de inscripción para que puedan formar parte del fan club aquí pues siempre compartiendo con cada uno y todos cada uno de ustedes en los partidos tanto en Bundesliga como en Champions que es lo que estamos hablando ahora Ricardo cuéntanos ¿qué jugador sigue? bueno mi amigo vamos con el siguiente jugador en este ranking tomo un jugador que pues tristemente no es ni de aquí ni de allá como dice la canción se trata de James Rodríguez el mediocampista ofensivo que a veces me jugaba como media punta que pues su ferra futbolística comienza en su natal Colombia pasando por el fútbol portugués luego por el fútbol francés donde precisamente en la temporada 14-15 el Real Madrid lo pesca del Mónaco luego de aquel sensacional mundial que todos vimos y sobre todo aquel golazo de Colombia ante Uruguay si bien recuerdo a cambio de la suma de 75 millones y pues James teniendo participación en el Real Madrid pero no logrando tener los minutos necesarios no adaptándose como se esperaba que se iba a adaptar ese día en la temporada 2017-2018 de nuestro Bayern de Múnich donde solamente estuvo una temporada donde también pues como que no se terminó de adaptar el chico aquí son dos temporadas el chico no se terminó de adaptar y luego pues regresa de nuevo al Real Madrid en la temporada 2018-2019 y como dije no terminó de cuajar en ninguno de estos lados después pasa al fútbol de Inglaterra por el Everton Qatar fútbol de Grecia pues parece que ahorita actualmente se encuentra en el fútbol brasileño los números de James Rodríguez mis amigos con nuestro Bayern de Múnich pues fueron 67 partidos anotando 15 goles y haciendo 20 asistencias mientras que los números con el Real Madrid fueron 125 partidos jugados 37 goles y 42 asistencias en cuanto al tema de los títulos con nuestro Bayern de Múnich pues logró ganar dos Bundesliga una DFB Pokal una Copa de Alemania y dos Supercopas de Alemania en cuanto al Real Madrid pues logró ganar dos ligas españolas dos Supercopas de España perdón dos Champions League dos Supercopas de la UEFA y dos Mundialitos de Clubes James Rodríguez también tenemos este jugador que comparte la particularidad que jugó un partido vistiendo la camiseta de los merengues contra el Bayern y la camiseta del Bayern contra el Real Madrid y pues vistiendo los colores blancos tenemos el duelo de la temporada 2016-2017 los cuartos de final que ya he mencionado en este video en donde pues el partido de ida jugó casi todo el partido siendo sustituido al minuto 83 mientras que para el partido de vuelta no vio minutos sino que vio el partido desde la banca y para la temporada 2017-2018 ya vistiendo los colores del Bayern de Múnich pues fue titular en la derrota 1-2 del Bayern ante el Real Madrid mientras que a la vuelta pues en aquel empate que tuvo que llevarse a la prórroga anotó el gol al minuto 63 justamente en la casa del Real Madrid aquel partido que todos recordamos que pues anotó el gol pero no lo quiso celebrar así que esos fueron los números y el paso de James Rodríguez por nuestro Bayern de Múnich y sobre todo recordemos también aquella frase icónica de él que estoy haciendo aquí en este frío de Alemania estoy haciendo congelando te cedo la palabra a gusto ok ok gracias Ricardo y bueno el próximo jugador es Álvaro Odria Sola sabemos que él iniciaría ya su trayectoria pues ya de manera consolidada en Real Madrid en 2018 luego en enero de 2020 Real Madrid anunciaba pues su sesión hacia el Bayern Múnich para el final de la temporada el jugador en ese entonces de 24 años pues llegaría después del parón de invierno al Bayern Múnich donde jugaría pues únicamente cinco partidos de la temporada en la que se conquistó aquel triplete de Bundesliga a Pocalli Champions en la temporada 2019-2020 pues tuvo una muy escasa participación en tanto en el Bayern Múnich como su regreso después de haber sido cedido hacia el equipo español y pues para la temporada 2020-2021 pues regresó a Real Madrid cayeron una serie de lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas creo que haber regresado a Real Madrid no le no le sentó bien y bueno pues la sesión con el Bayern Múnich pues sí fue un poquito más positivo pero no sé me hubiese gustado haberlo visto jugar un un poco más de temporadas o un poco más en el Bayern Múnich quizás no un par de temporadas pero sí una más quizás eso pues a ver cuéntanos Ricardo qué jugador sigue una trayectoria corta cortísima bueno mis amigos de gusto pues el último jugador el más reciente traspaso entre jugadores del Real Madrid y viceversa pues hablamos de nada más y nada menos que el defensor austríaco David Alaba que pues bueno una institución una leyenda de nuestro Bayern Múnich sabemos que él pasó por las categorías inferiores de nuestro equipo bávaro llegando al primer equipo en la temporada 2010-2011 entonces ahí a través del fútbol a través de calidad ganándose su posición ya sea en la lateral izquierda del equipo y en los últimos años pues como defensa central pues en la temporada 2021-2022 nuestro Bayern Múnich decide no renovar el contrato y pues llega al equipo de los merengues de forma libre como dije pues una leyenda completa David Alaba con todo lo ganado de nuestro Bayern pues pero hablando del tema de los partidos jugados goles y asistencias tenemos que con nuestro Bayern de Múnich convirtió 33 goles e hizo 5 asistencias en 431 partidos mientras que con el Real Madrid pues todavía sigue haciendo sus números ha disputado 102 juegos realizando 5 goles y dando 9 asistencias en cuanto al tema de la Bundesliga pues uff números impresionantes 10 Bundesliga prácticamente estuvo toda la década de dominio del Bayern de Múnich en Alemania 6 Copas de Alemania 5 Supercopas de Alemania 2 Champions League parte de los 2 tripletes por supuesto las 2 Supercopas y los 2 Mundellitos de Clubes tienen la firma de David Alaba por todas partes y en España en lo que va de su carrera hasta el momento pues ha ganado una Liga una Copa del Rey 2 Supercopas de España una Champions League la famosa la de la silla que andan las fotos por todo internet la Supercopa de la UEFA y el momento del Mundialismo de Clubes David Alaba pues tiene la particularidad que los únicos partidos en esta serie que estamos hablando Real Madrid versus Bayern y Bayern versus Real Madrid pues todos los juegos los ha disputado vistiendo la camisa de los bávaros y pues tenemos que el primer duelo por supuesto es aquellas semifinales que estábamos hablando la temporada 2011-2012 la que se tiene que definir en una tanda de penales pues David Alaba abre esa tanda de penales y es justamente quien anota ese gol en el partido de ida de esa llave pues fue titularísimo por completo también así fue titular en los dos encuentros de la temporada 2013-2014 lo mismo que en los cuartos de final de la temporada 2016-2017 titularísimo y pues hubo una variación en la temporada 2017-2018 en las semifinales donde en el primer partido no fue convocado y en este último encuentro pues también fue titular ahora con David Alaba mis amigos Augusto pues parece que no va a tener la oportunidad de disfrutar de pelearle un encuentro a su antiguo equipo porque tengo aquí que se ha roto el ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas y que probablemente su regreso esté para el 31 de julio de este año así que pues bueno va a tener que esperar hasta más adelante para poder enfrentar a su antiguo equipo y pues con eso cerramos el último jugador hasta el momento mis amigos que ha vestido los colores del Bayern y los colores del Real Madrid o viceversa Augusto te cedo la palabra así es así es Ricardo y bueno a ustedes al otro lado de la pantalla déjenos aquí sus comentarios qué jugadores son más representativos para ustedes y bueno de esta lista de jugadores si su paso por el Real Madrid o su paso por el Bayern Múnich obviamente para nosotros para el fan club recordamos bastante la trayectoria de los jugadores en su faceta en el Bayern Múnich y bueno pues ya calentando un poco la previa nos gustaría que también nos puedan comentar ustedes cuál es su expectativa para este encuentro de ida en el Alianza Arena el próximo martes también aquí en su canal Super Bayern vamos a traer lo que son las impresiones de ese duelo esperamos poder obtener un triunfo que nos daría pues un paso ya para la final sabemos que el equipo lo puede lograr haciéndolo análisis en otros en otros videos hablábamos que haya habido pues una inconsistencia en cuanto al estilo de juego o el planteamiento que Thomas Tuchel ha tenido con el equipo en Bundesliga sin embargo en Champions League se le ve una cara distinta se le ve pues un mejor planteamiento creo que se le viene bien estos duelos directos en cuanto a obtener el resultado esperado y bueno pues nosotros como fan club del equipo pues esperamos un gran triunfo para ese partido no sé Ricardo si tú quieres dar algún pronóstico para ese encuentro o te lo reservas hasta el día del partido difícil la verdad es que son semifinales es un clásico de Europa dos equipos potentísimos como lo que estás mencionando Tuchel pues en Champions ha dado una cara distinta de lo que ha sucedido en Bundesliga así que es pronóstico reservado pero sí espero que el Bayern no la va a tener fácil pero sí espero que el Bayern clasifique para la final en Wembley de esta temporada así es Ricardo igual yo también espero que el equipo pueda clasificarse a la final de Wembley y siento que sí lo podemos hacer y bueno ustedes no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video compartan el video con sus amigos familiares en sus demás redes para que así pues este canal puede llegar a todas partes del mundo y a otras personas que también siguen lo que es el fútbol alemán y el Bayern mismo sin más que decir me despido de ustedes muchas gracias Ricardo por tu compañía cuídense mucho y Mia San Mia Un Ziel, un Sieg für die Geschichte Mia San Mia Stern des Südens in hellem Lichte Mia San Mia FC Bayern unsere Liebe Mia San Mia ¡Gracias!